Nos robaron, portero en reparación. Lamentablemente cada vez hay más edificios que tienen esta leyenda, este cartel colocado en el lugar donde antes había un portero eléctrico. Algo que se repite en la ciudad y que tiene algunos barrios como principales damnificados. Uno de ellos es Chacarita y allí está trabajando Carlos Ferrara. Ahí vemos uno de los tantos carteles, Carlos. Gracias, Carlos. No solamente para explicar de alguna manera la situación que están viviendo, sino también para que los vecinos observen y vean y se enteren lo que se está viviendo aquí en esta zona. Porque hay gran cantidad de edificios en toda esta avenida Jorge Newberry a la que le han robado los porteros eléctricos. Este es un solo edificio. Vamos a seguir caminando y mostrando que en varios edificios, de esta mano y de la mano de enfrente, también han robado los porteros eléctricos. Cuanto hace algunos días nada más, por ejemplo, este que mostramos recién y el que vamos a ver ahora, los han robado la misma noche. Se han tomado el tiempo de robarlo. Hablan de, por lo menos, tres delincuentes. Eso es lo que dicen los vecinos, los testigos, que por lo menos son tres delincuentes los que merodean y caminan sobre esta avenida y puntualmente en los distintos edificios para robar esto. Los porteros eléctricos. La misma situación. Dicen, nos robaron la misma situación, contando lo que pasa, que está en reparación, que esto va a tardar, obviamente, y que están buscando los elementos, obviamente, para cambiarlo. Porque, claro, no van a volver a poner bronce. Los vecinos, los propietarios principalmente, quieren poner algo que sea mucho más, a ver, tranquilo para ellos, por más que sea de plástico, insisto, hasta nos han dicho eso, prefiero plástico a poner de vuelta bronce. Y que lo vuelvan a robar. Y mirá cómo complica, Carlos, cómo complica la vida de los vecinos que tienen que poner esos carteles y, además, dar indicaciones pidiendo, por ejemplo, que no golpeen ni pateen las puertas, ¿no? Porque, imaginate la persona que va a ese edificio, no tiene forma de avisar, ¿no? Que está allí, si es que no tiene, por ejemplo, un teléfono celular para avisarle al que está dentro del edificio. Ahí dice, no patear la puerta. Que la situación que se vive... Exacto, Gabriela, lo que se vive es esto. Si no es un familiar, un amigo, un conocido, si alguien viene a traer alguna correspondencia, algo para alguien en particular, un propietario en particular, ¿cómo hace? ¿Cómo se comunica? Es muy difícil. Por más que el encargado, en este caso, esté... Se hace muy difícil para la gente recibir algo. Entonces, por eso ponen este cartel, para advertir a quien viene aquí qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Bueno, este edificio prácticamente al lado del otro, y vos decís que los robaron el mismo día. Claro, se tomaron su tiempo, trabajaron tranquilos. Tanto la primera puerta como esta la robaron la misma noche. En otro edificio, con otra puerta que han robado, en este caso el portero eléctrico también, lo han hecho dos días después. Pero claro, en las otras cuadras nos han dicho que han robado... Cada dos días atacan. Cada dos días estos tres delincuentes, hablan así los testigos, porque han visto cámara de seguridad, los roban, caminan por esta avenida Jorge Newbery, en este caso el 3.800, insisto, y roban cada dos días. A ver, es raro que sabiendo este accionar, y que viene de hace dos semanas, por lo menos, que la policía en este caso de la ciudad no haya actuado rápidamente. ¿Por qué? Porque hablamos de hace casi dos semanas. Y siguen robando. Que están robando. Solamente en esta avenida, ¿eh? Solamente en esta avenida, porque claro, si vamos caminando otras avenidas, tanto corrientes o otra avenida cercana... Córdoba, por ejemplo, sí. Nos dicen que también han robado en los porteros eléctricos, pero claro, mucho antes, hace dos meses, tres meses, pero puntualmente hace dos semanas que en esta avenida están atacando en cada edificio, de esta mano y de la mano de enfrente. Gracias, Carlos. Volvemos en cualquier momento, así seguimos recorriendo la zona. Gracias.